setecientos cuatro millones y veintinueve proyectos de la envergadura para la provincia de Hilo. En educación. Sesenta y cinco millones novecientos noventa y siete mil para la ejecución de ocho proyectos. En salud. Una inversión de cincuenta y seis millones de soles. En transporte. Setenta y seis millones doscientos mil soles. En deporte. Ciento treinta y cuatro millones ochocientos mil soles. En turismo. Noventa y cinco millones. En pesquería. Doscientos millones. Gobierno regional Moquegua. Más obras, más trabajo.